Jan, un exitoso CEO, estaba buscando a su salvadora, una chica que lo había salvado hace meses. Esto terminó en una noche de pasión, por lo que él estaba como loco buscándola. Por otro lado, Jonah y su hermana estaban en un taxi, pues nuestra protagonista estaba a punto de dar a luz. Sin embargo, ocurre algo y terminan chocando con otro auto, Jonah termina muy herida. Jan, quien se encontraba en la carretera, se entera de que su salvadora estaba embarazada y que había tenido un accidente. Así que va a verla al hospital, donde la hermana de Jonah le da una cachetada y le entrega al niño, diciéndole que no se vuelva a acercar a su hermana, ya que él y su hijo le habían arruinado la vida. Él, muy apenado, le pide verla, pero ella le dice que no, pues ya había muerto. Cinco años después, el pequeño era muy ágil y ganaba premios por su gran inteligencia. Su papá fue por él y le preguntó qué quería como regalo, a lo que el niño le dijo que quería una madre y ya no iba a caer en sus mentiras, pues ya sabía que su verdadera madre lo había abandonado. Jan trata de conseguirle una madre al pequeño, pero él rechaza todas, ya que no son de su agrado. Hasta que llega Jonah, la cual había ido a ese lugar porque quería casarse con un chico para evitar que su padre la obligue a casarse con Tian. El pequeño rápidamente la acepta y cuando Jan la ve, la recuerda rápidamente y sorprendido le dice que está viva. Ella no entiende la situación y se aleja un poco confundida. Él le dice que sí recuerda haber estado con él, pero ella estaba muy confundida y no recordaba nada, pues había perdido la memoria. Aún así, Jonah era demasiado agradable y prometió cuidar al pequeño. Ambos van a firmar el certificado de matrimonio y luego van a comer para celebrarlo. El pequeño no paraba de elogiar a su madre por su belleza. Jonah se reencuentra con Tian, quien la insulta por ser la madrastra del pequeño. El niño la defiende y lo empuja. Jan lo toma del brazo y le pide que no maltrate a su esposa y a su hijo, ya que lo puede pagar muy caro. Este chico se va. El padre de nuestra protagonista la confronta y le reclama el hecho de que se haya casado con un chico que no le conviene. Al día siguiente, Tian le lleva regalos al padre de Jonah para pedirle la mano de su hija. En eso llega Jan con su hijo, quien le lleva un regalo más grande. Pero el señor ni siquiera lo acepta, pues ya tenía un hijo y no quería que su hija criara a un niño que ni siquiera es suyo. Al pasar por el lugar donde Jonah tuvo el accidente, ella comienza a sentirse incómoda y sale del coche. Luego se pregunta por qué se siente mal. Cada vez que pasa por ese lugar, Jonah estaba confundida, pues pensaba que Jan era un pobre empleado, sin pensar que era uno de los empresarios más importantes de todo Hinchin. El niño se sentía mal por esto, así que le pidió a su padre que no le ocultaran su verdadera identidad. Padre e hijo van a ver a Jonah en el trabajo, Jan le da un anillo y el niño les pide que se besen. Cuando estaban a punto de hacerlo, son interrumpidos por el padre de nuestra protagonista. Este señor comienza a maldecir a Jan, quien le dice que tienen mucho dinero, pero el padre de Jonah no le cree. Nuestra protagonista es abofeteada por su padre por faltarle el respeto a Tian, y ahora, sin el consentimiento de su hija, la obliga a casarse con él. Sin embargo, Jan llega a tiempo. Tian le avisa que se tendrá que despedir de ella esta noche, ya que ahora Jonah le pertenece a él. Jan golpea a Tian por faltarle el respeto, y este chico le dice que le declarará la guerra si eso es lo que quiere. Nuestro protagonista revela que es el mayor inversionista en China y uno de los más poderosos. Al escuchar esto, su suegro comienza a tratarlo bien, cuando en un principio lo maltrató por ser pobre. Tian afirma que esto es falso, el viejo le cree, por lo que llega el tío del pequeño, quien confirma que Yan es un inversionista importante. Así que Tian se disculpa, ya que sabe que le irá muy mal por retar a una persona importante. El pequeño le pide a su madre que le dé una hermanita, por lo que nuestros protagonistas comienzan a portarse más cariñosos. Jonah le confiesa a Jan que hubiera deseado que el niño fuera su hijo biológico. Más tarde, se dan cuenta de que tienen el mismo collar, y ella comienza a tener un ligero dolor de cabeza. Jonah abraza a su hijo y se lo lleva de compras. Una mujer ve al niño y comienza a juzgarlo por ser un campesino. Gina no lo permite y le da una cachetada. Jan protege a su esposa y a su hijo. Esta chica le dice en forma de burla que quiere saber las consecuencias de burlarse de su hijo. En segundos, recibe una llamada donde le informan que está despedida de su trabajo. La mujer se disculpa y se va. El pequeño y Yuna se llevaban muy bien. Ella se queda dormida en brazos de su esposo, y él le da un beso en la frente. Nuestra protagonista y su hijo van a una subasta para comprarle algo a Jan. Tian se presenta en la subasta y comienza a juzgarla por no casarse con él. Una mujer con quien iba acompañado también lo hace. Jan entra al lugar y le pide a sus guardaespaldas que lo saquen. Jan besa a su esposa y el pequeño se tapa los ojos. Más tarde, Jan se entera de que ya encontraron a la madre del pequeño. Él se mostraba indeciso en la cena, por lo que Yuna le pregunta por qué se siente muy nervioso. Él le cuenta que ya encontraron a la madre del niño y ella se pone triste. Al día siguiente, van a verla, esa mujer le dice que es la madre biológica del niño, pero esto solo era una mentira, pues se quería colgar de la situación para poder aprovecharse de su dinero. Esa mujer quería llevarse al pequeño, pero este no quería, pues ya le había guardado un cierto cariño a Yuna. Ella les dice que lo mejor es alejarse, por lo que se va. Yuna le dice a Jan que se divorciarán la próxima semana. Nuestro protagonista le pide que por favor no lo haga, pues estaba enamorado de ella y enseguida la abraza. Entre lágrimas en los ojos, Yuna se despide. La supuesta madre del pequeño lo obliga a recibir un regalo de ella, él no quería, así que ella comenzó a golpearlo. Cuando Yuna ve esto, abraza a su pequeño y lo defiende. Jan se reencuentra con la hermana de nuestra protagonista y le reclama el hecho de que le haya mentido. Por fin, descubre que Yuna es la verdadera madre biológica de su hijo. Yuna escucha la discusión y nuestra protagonista estaba feliz, por lo que abraza a Jan, éste enfrenta a la chica que se hacía pasar por la madre de su hijo. La pareja era muy feliz, y más nuestra protagonista al saber que el pequeño era su hijo. Por fin, el padre de Yuna acepta a Jan como su yerno, ya que él lo rescata de ser secuestrado, y su hija, al salir herida, es llevada al hospital. El pequeño espera hasta que su madre despierte, y nuestros protagonistas por fin pueden estar juntos.